En efecto, comenzamos las batallas con una reconocida comunicóloga que ha sido distinguida por sus méritos profesionales en el periodismo, el altruismo y la labor filantrópica. Una mujer que quiso estudiar medicina, pero que sin desearlo asistió a un casting para conductores, donde una oportunidad laboral de seis meses se convirtió en 46 años de trayectoria. Esa es la primera entrega de una gran mujer, Lolita Yad. Mi mamá ya tenía tres hijos, era viuda. Cuando casó con mi papá, tuvo cuatro más. Un hermano mío se murió por un accidente. Perder a los hermanos y a los padres es muy difícil, muy duro. A los 14 me fui a estudiar a los Estados Unidos y mis padres me decían, es que es importantísimo que hables inglés. Fui con la lágrima, me llevó mi mamá y pues me quedé llore, llore, llore. Entré en septiembre, tres meses me dudo. Ya para las navidades estaba yo muy feliz y vine a Navidad a México y les dije, ¿saben qué? Quiero regresar. Pues afortunadamente hablo bien, bien cuatro, porque el otro nunca lo dominé, el alemán. Lo llegué a hablar, pero es tan difícil que ese lo olvidé. Pero los otros, que son el inglés, el francés y el italiano, esos afortunadamente no los he olvidado y le doy gracias a Dios porque no los practico nunca. Pero cuando me topo con una persona italiana o francesa, me fluye, igual que el inglés. Así que, pues sí me han ayudado. Los idiomas ayudan mucho. Yo no dudo que me hayan escogido para la tele. O sea, que los idiomas me ayudaron. Yo pensaba estudiar medicina. Y ya tenía yo listo mis resultados de Estados Unidos, revalidarlos, los tuve que revalidar. Y me dijeron que tardaba seis meses. Entonces una amiga me dice, oye, pues acompáñame a lo que era Canal 8, porque van a buscar una chica para un noticiero y para un programa dominical. No, yo no voy a estudiar medicina. Bueno, acompáñame. Bueno, la acompañé a Canal 8 en San Ángel. Corría el año de 71, ¿eh? Pues nada, que me hacen pruebas a mí también. Era un casting. Y finalmente acabó el casting y yo le dije a mi amiga que te escojan a ti, yo no quiero eso. Era un sábado. El lunes me llaman de Notimex, porque Notimex hacía un noticiero cotidiano en Canal 8. Me llaman de Notimex y me informan que me escogieron a mí y que me fuera yo a hablar con el director de Notimex, porque esa misma noche salía yo al aire. Hablé con el director y le dije, director, yo no soy periodista, yo no soy comunicadora, yo no conozco de televisión. Y me dijo, no importa, no importa, yo te voy a poner un maestro de aquí de Notimex para que te enseñe a redactar y hacer reportajes. Y le dije, pero es que yo en seis meses me voy, porque voy a estudiar medicina. No importa, tú quédate ahora y ya veremos. Y me puso a un gran maestro periodista durante dos meses, que andaba conmigo desde la mañana hasta en la tarde. Iba conmigo a hacer entrevistas, a reportear, me enseñó a redactar, pero así entré a la televisión. Y, pues, esos seis meses se convirtieron en 45 años. El primer día que trabajé con Jacobo, le dije, ya escribí la nota que me pediste. ¿La vio? Y me la tiró. Dice, escríbela otra vez. Quien era director de noticieros, dijo, hay que poner un nombre, porque las mujeres no tienen credibilidad, no confían en la mujer. Esta vez, Anet, con lo que yo he vivido, yo he descubierto que la vida es más fácil de lo que uno piensa. Que el chiste es dejarse llevar, porque a veces uno se aferra, no, yo quiero ser esto, yo quiero ser esto, y el destino te va empujando para otro lado, como fue su caso. ¿Quién iba a decir? Si ha dicho, no quiero ser conductora de televisión, nunca hubiera estado donde está. Cuando te toca, ni aunque te quites. Lolita Ayala, una gran personalidad que nos va a compartir sus batallas toda esta semana. Querida familia de Venga la Alegría, antes de que sigan viendo más videos, tenemos un mensaje muy importante. ¿Ya se suscribieron a nuestro canal de YouTube? Es súper fácil, solo piquenle aquí, abajo en el botón. Así nos separan los programas, los juegos, los debates, reportajes, la cocina de Mariano y mucho más. Así que ya lo saben, súmense a nuestra gran comunidad de más de 2 millones de suscriptores y recuerden que juntos hacemos que... ¡Venga la alegría!